La Escuela de Arte Ciro Molina, ubicada en la ciudad de Esteliste, ha convertido en una nueva opción de recreación sana para jóvenes y adultos que son amantes del arte y quienes han fortalecido su creatividad a través de las clases que aquí se imparten. Promueve el orgullo de ser nicaragüense, de nuestras tradiciones, promueve mucho lo que es la creatividad y que aquí les permite a ellos socializar, compartir porque no hay edad para aprender. Porque decía manualidades, pero realmente es arte, lo que puedes crear con todo lo que tú tienes en tu casa y cómo se vuelve y se plasma en una obra de arte, usando todo y manifestando los colores y un paisaje que te va a encantar. Las Primaveras de Otoño es un grupo de mujeres de la tercera edad que han dispuesto de su tiempo para crear bellas obras. Ya en este año cumplo el 87 y me siento realizada, no me siento vieja, me siento joven, porque yo no creí que hubiera hecho esta obra, que los colores no están exactos, pero por lo menos yo lo miro bonito y todas las que han dicho que está bonito. En el caso de las muchachas de las Primaveras de Otoño, lo que están realizando es la práctica del collage, que es la exposición que ahorita estuvimos mostrando, cómo va a ser el reuso de revistas que tenemos en la casa para hacer una bella obra de arte. Pero posteriormente se van a ir fortaleciendo en otras áreas de la pintura, en otras técnicas como lo que es el dibujo libre, el dibujo a mano alzada, lo que es el uso del acrílico, de la templa y los lápides de colores. Esta escuela actualmente oferta clases de fotografía, una iniciativa que ha sido de atractivo para jóvenes estelianos. Ya un hecho donde 60 chavalos y chavalas amantes de la captura de imágenes están fortaleciendo su oficio desde un punto de vista de la fotografía artista. Este proyecto cultural que hoy reúne más de 100 estudiantes de diferentes edades, es una oportunidad gratuita para seguir fomentando y promoviendo las diferentes expresiones de arte y cultura. La Casa de Cultura Ciro Molina atiende de lunes a viernes y actualmente brinda atención a un grupo de jóvenes en las zonas rurales de Miraflor y Las Cámaras. Con imágenes de Adolfo Pérez les informó Helen Solís. Adolfo Pérez.